Yo soy de un pueblito que se llama San Pedro Techuchulco, muy muy bonito, muy tradicional, una maravilla mi pueblo. Acá en la calle de Lisboa había un gimnasio y venían muchos en ese tiempo, venían muchos jóvenes al box. Había peso pluma, peso gallo y peso completo, pero más venían los peso pluma y los peso gallo. Y yo, pues están flaquitos los chavitos, pero sí están bien curtidos. ¿Qué onda tú qué peso eres, peso gallo? Y ahí les empecé a decir gallos, 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 y ellos me empezaron a decir gallos. Por eso se me quedó los gallos, jugos y licuados el gallo. Vengo desde las 4 de la mañana, llegamos aquí a las 5, en el trayecto casi me hago una hora, llegamos a las 5, empezamos a abrir, a acomodar, y pues desde las 5 a las 4 de la tarde, gallito pues sí está un poquito pesadón, pero bueno.